En épocas electorales las propagandas políticas suelen aparecer en todas partes, en especial en los postes de alumbrado público, dañando la infraestructura, dando mala imagen a la ciudad, generando contaminación visual y presentando un problema para la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica. El tema de sanción no tenemos el argumento legal para el tema de nosotros como una empresa, como Hidra Endina, realizar el tema de la sanción a los partidos políticos. Estamos haciendo las notificaciones, entiendo que eso pertenece ya al Jurado Nacional de Elecciones, que en sí, bajo ciertas normas que tienen, sí pueden tomar esas acciones. El caso de nosotros es preventivo y las notificaciones también son preventivas tanto a los partidos políticos como al Jurado Nacional de Elecciones. Elida Guamanlazo, responsable del área de calidad y fiscalización de Hidra Endina, dio a conocer que dichos problemas les genera un costo económico, además de ser muy peligrosos. Por eso instó a los candidatos y partidos políticos a no colocar su propaganda electoral en los postes de energía eléctrica, ni en ningún otro lugar que tenga que ver con dicha empresa. Para nosotros es sumamente costoso el tema del retiro de la propaganda que están pegadas a los postes. Nosotros retiramos las pancartas, banderolas, que en cierta forma lo sujetan entre poste y poste, pero ahora están yendo a una, digamos, a pegar la propaganda en los postes mismos. Entonces, para eso nosotros es bastante dificultoso el tema, por eso es que estamos procediendo a la notificación de los partidos políticos y no estén pegándolas, todas las pancartas, publicidad y los postes de Hidra Endina. Estas declaraciones lo brindó tras dar a conocer un importante seminario de instalaciones eléctricas que busca prevenir cualquier tipo de riesgos sobre el particular. Hidra Endina, como parte del programa de responsabilidad social que tenemos para este año, estamos organizando para este 28 y 29 de agosto un seminario relacionado a las instalaciones eléctricas en baja y media tensión que lo vamos a realizar en el Centro de Convenciones de los Conquistadores de la Ciudad de Trujillo.